El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua considera que se debe escuchar a diferentes sectores económicos al momento de reformar leyes, como la reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética. Ahora se están haciendo muchos de estos reglamentos o leyes sin tomar en cuenta ninguna opinión de ningún tipo que afecta a los sectores y bueno, son las situaciones que hemos venido viendo desde que empezó esta crisis que no se hace ninguna investigación ni de ningún tema específico. Ahorita estamos viendo el caso ya y lo puedes ver claramente, el caso de cómo salió el comunicado ayer de esta industria, la industria del tabaco, desde que entró el tema de la reforma, les representó a ellos alrededor más de un 200% para seguir en la formalidad y como nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos meses, esto lo que está aumentando es la informalidad y ya porque tenés destinos de procedencia dudosa, entonces no sabes ya ni qué es lo que realmente estás consumiendo como producto. Sergio Maltés alega que el aumento en la tarifa energética ha elevado los costos de producción del sector industrial. Bueno, ese es un tema que, como recordarás, estamos hablando desde antes de la crisis, desde el año 2016 y nosotros como sector industrial lo veníamos diciendo del costo que veníamos asumiendo y ahora este año ha visto un aumento de enero a la fecha alrededor de un 12% y va a seguir aumentando. ¿Y la reforma? No, pues del tema energético, estamos hablando, entonces ahí estás hablando, es que la reforma no habla específicamente del tema del costo, pues digamos, pero esto representa alrededor de un 18 a un 25% de costos directos para las industrias. Noticias 12, Teresa Reyes.